tubos si esa es la hostia a mirar y darle a escape opciones etiqueta de clan y pones 404 y era de la 404 la primera es la primera vale ya está a ver en combate dónde vas a salir en la izquierda que hay un camión ahí estoy pillamos el camión conduce tú el camión a ver qué tal se te da no he conducido nunca voy a detectar el primero aquí estoy muy bien pues dale para adelante tenemos que ir te pongo un punto donde tenemos que ir ahí en todo frente ¿quién entra aquí? ¿de quién es esa voz? ¿de quién es? ¿cómo? ¿cómo? ¿perdón? ¿cómo? ¿perdona? ¿perdona? vente a pegatiro ¿qué tengo que hacer ahora? la E para encender motor deja de pitar que no hay nadie la E para encender motor pero pulsa que se te cala hombre vale 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 ahora levanta el pie del embrague aprieta el acelerador ahí muy bien cambia de marcha las vallas esas las pasa el camión este puedes pasar las vallas estas de la izquierda por la carretera vale aquí izquierda mira con el giro del camión que gira mucho se te va se te va se te viene ¿tiene turbo o algo? el turbo ¿dónde estamos yendo Dimitri? ¿es por aquí? sí sí vamos por aquí vamos a en la siguiente a la derecha la siguiente que pueda dar a la derecha vale por aquí vamos a ir a la derecha sí ya siguiendo el río por si viene alguien no nos choque vale ahí voy no he roto ni la valla ese tío tengo la esperanza de que algún día todo esto vuelva a la normalidad ¿sabes? y la gente vuelva a vivir en su casa a tomar por culo la valla que no choca contra la valla que no me lo he dicho bueno quería romperla ah solo atravieso sí 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 ay quería se rompería todo los muretes bajos y la palla la atraviesa el resto de cosas te chocan mira cuántos puntos allí en el cielo esos que están en una montaña tira a la izquierda a través del campo ahí en diagonal ahora vale por esa entrada del campo esa de la izquierda voy 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 ya sé que atravieso pero no quiero atravesar vale 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 a ver te pongo punto de movimiento vamos aquí al puente ahí no veo ahora eso lo veo tengo que poner moveos para allá voy a atropellar un par de incautos que hay por aquí vale mira a mí a ver el de la ligera lo vamos a chafar ¿eh? ¿dónde está? a ver si lo ves ¿eh? dame info pero eso es nuestro eso es nuestro eso es nuestro todo esto los arroyo los arroyo vamos 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 que intenta acercarte al puente todo lo que pueda cuando veas ya que nos bajamos por aquí te voy a chafar oh están bien bien ahí tiene una tanqueta o algo ¿eh? eso pero ese cañón ese era nuestro digo yo ¿no? baja baja no 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 es nuestro a ver pero te voy a poner un opilo primero que luego tenemos que andar hasta aquí ese cañón no es nuestro no sé yo no veía ningún jugador nuestro ahí dimitri dimitri el puente el puente si es un tanquecillo de los nuestros vale pues vamos al puente vamos al puente que hay hija al puente al puente por la escalera por la escalera no subo por ahí por la escalera ven a ver ah me tiran nos están disparando del otro lado del río lo viste hay una escalera hay una escalera que hay una escalera cuidado esperame esperame qué miedo y la escalera me ha agachado, me ha agachado aquí hay tiro vamos, vamos, ahora corre que te das la espalda oh dios ven, ven conmigo me ha reventado un tanque mira, mira, están aquí ve los laterales del puente súbete por los pilares esos que hacen curva arriba, disparad desde arriba madre mía, mira esto esto es la puta pega piñeta pero tío no paran de disparar aquí al agujero claro, claro saben de que va la vaina oh dios este mapa es echarle huevo al puente vamos a ir ahora por el otro lado a ver qué tal ay, ay, ay no te pares no, no, no vale oh dios bueno, estás disparando un tanque de continuo ahí tú vamos, jose, manuel ah, que nos hemos quedado atascados aquí tenéis que pillar antitanque alguno no te quedes, no te quedes tapurando la escalera no, no la escalera que no me dejan subir hostia, corre como vibra la mesa con este juego porque tengo el mando ahí conectado al PC vamos, vamos por la izquierda avanzamos por aquí sí, sí, pero cúbrete cúbrete vamos, jose, vamos aquí viene un American ¿un qué? le he dado la cabeza ¿un qué? un, 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 un bourbon a ver, tenía un American bueno, a lo mejor he dicho algo muy parecido a eso le he dado, le he dado otro en la cara ¿muerto ahí? he muerto ¿has muerto tú? sí yo estoy aguantando aquí, en el esto me van a tirar una piña ¿qué mierda de mira tiene esta arma? la verdad que es que, qué ruina, tío voy a ir avanzando, ¿eh? por el suelo sí, voy a intentar poner una piña ahí arriba que no tengamos que andar tanto sí, por favor Dimitri, que podemos avanzar por el lado izquierdo causando terror ¡oh no! ¡eso es una piña vilado! ¡ay, ay, ay! se nos cuelan por la derecha, ¿eh? se nos cuelan eh, deja, deja otro he matado tres he matado dos ese está vivo cambiamos de sitio de ataque, ¿eh? vamos para la derecha si, 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 no, porque ahora ahí yo voy a adelantar uno piña ¿qué es que están entrando por allí? ya estáis, por aquí, por aquí voy contigo y en los laterales, en las vigas esas de metal del puente te puedes subir y está bastante cheto porque nunca te ven vale, vamos a intentarlo ostras se puede quitar todas las marcas, ¿cómo se quitaban? ¿con la T? si mierda pero... no, pero las de mi equipo no puedo hacerlas la T, la T hace desaparecer todo menos los circulitos de tu equipo, claro ya, por lo menos, ¿eh? por lo menos el otro no está cuidado, la derecha, ¿está ahí? ¿me van a dar? ¿ahí hay gente en tu marca? aquí, sí, aquí tú vale, voy a empezar a tirar unos fragis para allá, ¿vale? ¡fragi, para allá! ¡fragi! ¡fragi! ¡un airstrike, un airstrike! ¡corre, corre! ¿dónde estás, Frank? aquí, tío, trincherao ¡ah, va! que está en el Discord, que está en el Discord vale que... estoy yendo hacia la derecha que están entrando por ahí, por las barcazas esas yo estoy vivo, sí no me da tiempo de escapar como un ratón uff, uff, uff ¿qué está pasando con los FPS? ¿dónde han ido? ¿ha pasado? un poco más de todo o el del servidor cabrón digo, hace nada que a 90 FPS y me ha bajado a 40 vale, ya va, ya va, algo ha pasado pero a mí me va un poco mal me ha interregado mucho la porra hostia, tengo más piñas ¿esto qué cojones es humo? lo tiro me la pela ¿y qué llevas? ¿qué suena a llevar? ¡Ey! ¡híjole! yo llevo... asalto, no sé, no me acuerdo qué ponía llevo un subcursivo el salto no tiene habilidades bueno, Dieguito ¿qué tal? como el médico a ver tengo las manos frías ¿qué pasa, Diegín? oh, oh al puente, al puente al puente al puente que no lo quitan ah, pero es que cualquier cosa que no sea automático o semi en su defecto no... pues el fusilero el fusilero automático me pula un montón ¿con ese cargador para arriba, tío? ¿que eso es una bazofia? no, pero eso es porque estás en Gran Bretaña y los de Gran Bretaña ya lo sé es una basura le he dicho antes a Dimitri pero ve ese fusil otro día pero es una mierda pero no lo voy a usar porque se ve mejor que... el fusil ay agáchate mira, Dimitri sí, sí, al río, al río al río al río seco qué conveniente, ¿no? este caminito de aquí ya, a ver... es que perdemos el puto puente, tú no, que va, que va olvídate están ahí, ya vamos a retomar ese puente ostia qué buena este game tengo el chat ahí del Dimitri todo el resto, todo el resto, eh hay gente aquí arriba, eh hay gente aquí hay gente aquí si te agachas te enganchas, es verdad albacón, albacón, albacón cuéntate gente estoy bien, estoy bien vale, primero a ver los que han pasado, eh hay un bau, hay un bau ahí buena, buena, tienen que haber pasado alguno, eh estoy yo, corregiendo espalda vale, vale el bau de izquierda el Territo nos tira ay empiezo a tirar por aquí vaya, a ver si te puedo colar por eso ay que se ha caído, que he mirado la granada vale, vale, tiro humos, eh os tiro humos acabo de pegar un jecho, tal pesado ese era ligera hay otro mira, estoy, ¿ves donde estoy? granada, no avanceis no avanceis no avanceis es que me voy moviendo entre los agujeros, tío y el smidge, eh a ver, me he matado a uno te veo, te veo, te veo ¿a donde coño subes? ah, vale te veo, te veo te veo, te veo te veo te veo vale vienen piñas, vienen piñas, cuidado, sube alto te veo mira, me ha pegado la granada hay un tanque ahí hay alguien aquí al lado, eh creo que es enemigo este tanque es nuestro, eh está aquí pegando petardazos, ¿no? ¿este tanque es nuestro? sí, vale no, no, estamos avanzando bueno, bueno, bueno hay alguien es un tanque, tío un puto tanque, tío es enemigo aquí es enemigo, es enemigo, es un tanque sí, sí, está reventándolo, está reventándolo ya está bueno, adelante, adelante, adelante bueno, vamos, vamos ahora es el momento vive la France venga, pongo un puto pie aquí vamos, a lanzar vale, vale pero corre, corre que yo no tengo que quedarme ahí ya como caja, Dimitri como que haya quedado un prezagado por aquí nos la guía a todos, eh vale, vamos caja de qué, caja de qué? de... son de... de apoyo ah, ¿dónde lo has puesto? qué miedo me da saber qué sale de ahí ¿otro tanque? polaí, polaí, polaí ¿otro tanque? ¿otro tanque? hay una estructura similar a 200 metros no puedo ¿otro tanque enemigo? sí, tanque enemigo tenemos una copia arriba poniéndole... me ha apuntado directo el hijoputa ¡tank, tank! y no hay ningún punto débil que yo le pueda meter ya está, ya está, ya está, vamos ¡tank in the bridge! ya está, ya está, ya está no les estáis saliendo del tanque es como la sobrevenida estábamos ya a su lado mirando si hay algún huequito para dispararle para dentro pero no se ve ponen alguno... ponen algun ingeniero ingeniero y le ponen al tanque una sacher no, 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 no ¿no? buen titanque ah, vale, vale bueno, ya han reventado el tanque parece, ¿no? están avanzando que hace rato, cabrón estamos corriendo como locos bueno, bueno mira Maximus Taitmark aguantame Space ahí ahí que tenemos que poner un carrizón ahí justo donde estés tú vale aguanta esa zona ¡vamos, Maximum! ¿cómo se habla? ¡Máximum! ¡vamos, amigo! ¿aquí? mira, aquí detrás del... ¿o ya lo van a poner ellos? ¿no lo pone nadie, tío? ¿son tontos o qué? no sé Gary sin attack Gary's in the bridge creo que si es que aquí hay ya harana vale, ya la han puesto ya la han puesto ya la han puesto, ya la han puesto seguid palante seguid palante al ataque no sé si bajar o seguir por el puente no sé qué hacer no, el puente es más suave ¿por arriba? vamos el Maximus está aquí, eh? venga el tiro a ver, voy a ver si le ayudo ¡ay! me dan a mí, tío ¡pujo, Maximus de mierda! jajajajaj no, el puerto también adelantado lo pie, adelantado lo pie aquí al final del puente para que no tengáis que andar ahí una barbaridad listo gracias entre al final del puente ¡vamos, Frank! vamos estamos tocando los vórmicos de verdad que no entiendo a quién se le ocurrió poner el cargador este boca arriba, tío sí, es malísimo apándote la visión es que es es contra por origen si lo que quieres es ver a lo que quieres matar ¿sabes? es que la mira está a la izquierda encima la mira queda a un lado o sea piquear de derechas es un suicidio ¿sabes? o sea es como a uno ligero necesitamos algo que tire estas balas hazlo en el caer en el enero a uno ligero en aquella dirección hay enemigos atascados y también una pequeña batalla eso que nos dispara un tanque es que esas trazadoras son de las del tanque no voy a avanzar viene el tanque por nuestra izquierda ese tanque no es nuestro no es de ahí arriba no 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 es es que es que es que tío no es que no puedo mirar donde quiero apuntar tengo que mirar para otro lado y si veo algo con el chip haces un aumento el cacharro este tío tú eres anti tanque no frank lo tiene aquí arriba te lo engaño con gas para que mire para el otro lado cuando dices gas es humo dimitri si si granadas de humo de eso igual hay gas vale y encárgate de esa AMG veis está ahí por ahí hay una este tanque? este es aliado pero tiene que haber otro por aquí si lo sé lo sé la veo disparar me estoy acercando para darle un tiro rápidamente vamos a limpiar todas las vías mirad 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 aquí está esta muerto en 3 2 lo he grabado así claro como suena eh los headshots cuidado nos disparan de donde? no lo sé vale vale a ver esa casa tiene que ser nuestra gente vale esa casa ese es nuestro rodo de domicilio si o estoy observando a ver si hay alguien por ahí esos tiros son nuestros si son nuestros hacia la casa si habrá visto a alguien ahí cuidado eh tenemos a ah si 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 hay gente por la casa en mi marca si si tienen que tener un garri ahí casi seguro o algo hay que limpiar eso vamos para allá míralo míralo va corriendo ya está muerto bueno cúbreme que tiene un par de granadas ahí dentro eh voy a acercarme voy a acercarme más 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 a la casa a la casa granada 1 granada 2 ay estaba entretenido ya ves los chavales muy buena y 10 agar ah 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 Gracias.